La solicitud de indulto tiene una breve historia y todo empieza con un pedido del ex congresista, ya ex congresista el señor Gago, que pidió indultar a Fujimori. Luego hubo una marcha como para mover a la opinión pública. Luego en la juramentación, ustedes recordarán que una congresista juró por esta solicitud de indulto, por indultar al expresidente Alberto Fujimori. Finalmente se hace la presentación formal. Ya hemos escuchado al presidente Ollanta Humala, no le va a otorgar el indulto. Y también hemos escuchado a nuestro próximo presidente, pero Pablo Kuczynski, que por esa vía no va. ¿Cuál es el trasfondo político de todo esto? Porque muchos especialistas lo que dicen es que finalmente ni en ese ni en el próximo va a prosperar. Entonces, ¿por qué en esta oportunidad se presenta esta solicitud de indulto? Ántero Flores Araos, ex ministro de Defensa, pero también hombre de leyes y reconocido político, está aquí con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Igualmente. Y la pregunta es, ¿cuál exactamente es el trasfondo político? ¿Cuál es la jugada? Como dicen, misterio de barrio chino. Cada uno puede tener sus ideas sobre el particular y hay muchas diferentes. Yo tengo la mía. ¿Cuál es? Acá creo que para que esto no llegue al parlamento, donde la bancada fujimorista se puede ver forzada por los fujimoristas a dar una amnistía, que no es perdón, sino es olvido, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo? Tirarle la pluma al señor Humala, que está de salida. Y el señor Humala le lanza, diciendo que no, le lanza la pluma o la pelota al señor Kuczynski. Y el señor Kuczynski dice, nones. Y entonces le pasa también la pelota al Congreso. ¿Por qué al Congreso? Porque hay dos instituciones en esta cosa de gracia que puede tener el Estado. Por un lado el indulto, que es individual, lo da el presidente de la República. No hay ninguna cuestión vinculante que venga de recomendaciones. Simplemente el presidente de la República, como su atribución constitucional, lo puede otorgar, incluso sin que se lo pidan. Es una atribución, es una facultad de él, que insisto, no hay vinculación con recomendaciones y es absolutamente voluntaria del presidente. Si me permite, es decir, que cuando el presidente Ollantumala dice que no es posible porque no le van a alcanzar los días, porque primero la comisión tiene que evaluar y después él recibir sus recomendaciones y que esto demoraría dos meses, por lo tanto ya no le corresponde, no es tan cierto porque esas recomendaciones no son vinculantes. Él podría dar el indulto. No solamente no es tan cierto, es un cuentazo, porque es una atribución presidencial. O sea, el mismo Kuczynski el 28 de julio podría anunciarlo sin ninguna duda. Sin ninguna duda, pero ya dijo que no antes. Y no nos olvidemos que también el presidente Ollantumala, que podría darlo o no, tiene el otro problema, tiene el problema familiar. Si él indultara, es decir, perdonara al señor Fujimori, uno, el señor Fujimori podría estar actuando en política como le diera la gana. Ya la sanción por el delito terminó. Igual sucede con la conmutación de pena, que es la reducción. Pero tiene también el señor Ollantumala, el problema es su familia. La familia lo atormenta un poco más y lo flagela para que le dé el indulto al señor Antauro Ollantumala, cosa que no va a hacer. Entonces, si lo hiciera a Fujimori y no lo hiciera para Antauro, no sé qué le haría don Isaac Humala a su papá. Entonces, le sopla la pluma, insisto, a Kuczynski. Kuczynski dice no. Y el Congreso, en consecuencia, podría dar una cosa que no es indulto. El indulto es perdón. Puede dar una amnistía. ¿Amnistía o un proyecto de arresto domiciliario para personas de edad mayor? Así es. Pero hoy día, con los votos que tiene, podría dar una amnistía. Con una consecuencia muy grave. Que la amnistía es el olvido. Y es una cosa colectiva. Es una cosa que engloba a todos los que están involucrados en el delito que se olvida. Por ejemplo, el señor Montesinos. Por ejemplo, hay varios también que están sufriendo carcelería por los mismos temas de Fujimori. Y otro, porque hay además el alcance a la parentela del señor Fujimori, que están prófugos. O por lo menos están escondidos. O por lo menos han huido de la justicia. Una ley de esa naturaleza no solamente beneficiaría a Alberto Fujimori, sino a muchas otras personas. Tendría unas consecuencias sumamente graves y no sería bien recibida por la ciudadanía. Ahora, Alberto Fujimori afuera, ¿beneficia o perjudica a Keiko? Depende, como esté afuera. Si está afuera perdonado de su pena o conmutada la pena o amnistiado, es un ser humano común y corriente. Que puede ir a la calle, que puede dar declaraciones, que puede usar los medios de comunicación. Que puede dirigir incluso políticamente a la agrupación política llamada Fuerza Popular. Entonces, esa es una situación que muchos querrán cuidarse. La otra es que se saque una ley general para el arresto domiciliario a personas de determinada edad que estén sufriendo algún trastorno de salud. En cuyo caso pasa lo que se llama la carcelería o prisión domiciliaria. Que sigue cumpliendo pena, pero lo único que ha variado es el lugar donde está detenido. Sería una ley con nombre propio, ¿no? No, sí, se involucra a otros. No, porque hay muchas personas que están también en penales, que no es lo del penal donde se encuentra el señor Fujimori, que puede salir al médico cuando le da la gana, que va a una ambulancia, que va a un médico. Que tiene más facilidades que cualquier otro preso. Que cualquier otra, jardincito, etcétera. De repente está mejor que en su casa. Pero Pablo Kuczynski, el próximo presidente, lo que ha dicho es que no tendría ningún problema con esa ley. Yo tampoco, si estuviera en los zapatos de Kuczynski. Es una buena salida, en todo caso, para este indulto que viene siendo un lastre para todos los gobiernos. Sí, no solamente sería una buena salida, sino a mí también, te soy franco, me apena que un hombre de la edad de Alberto Fujimori, que ha sido presidente de la República, que tiene una serie de padecimientos de salud, se encuentre privado de libertad, ¿no? Entonces, yo le daría el arresto domiciliario, como dice Kuczynski, en que sigue cumpliendo pena, pero lo único que cambia es el establecimiento donde la cumple. Pero así como usted, que está de acuerdo con que Alberto Fujimori cumple algún tipo de arresto domiciliario, hay también un sector de la población que esperaría que él termine su sentencia en prisión. Si el señor Kuczynski accede a firmar una ley de esta naturaleza, ¿qué estaría sacrificando? ¿No se estaría poniendo en bandeja para que haya más bien conflictos quizás con el sector de la izquierda? Miren, no lo creo. No lo creo porque el ser humano, y sobre todo los peruanos, son bastante emotivos. Y la situación de Fujimori a muchos les apena. En consecuencia, yo creo que mayoritariamente tendrías un sentimiento de, bueno, pues, pobrecito. Pero ya si haciendo el cálculo político tienes a una gran bancada que lo puede aprobar, no tendría por qué oponerse a Pedro Pablo Kuczynski porque finalmente regresaría al Congreso y por insistencia podrían aprobarla. Sin ninguna duda. Entonces ahí no tendría en realidad una responsabilidad política. Sin embargo, la propia Luz Salgado ha dicho que no hay un proyecto al respecto para el arresto domiciliario para las personas de mayoría, que no está en agenda. Pero por otro lado hay un congresista de Fuerza Popular, un señor Guillermo Bocángel, que sí está dispuesto a presentar este proyecto. ¿No hay un doble discurso dentro del Fujimorismo? Es decir, no, no está en agenda, pero por otro lado vemos peticiones, marchas. Mira, esta no es una bancada de 10 personas, la Fujimorista, ni de 15. Es de 73. Poner de acuerdo a 73 personas es prácticamente heroico. No vas a tener nunca unanimidad, es muy difícil. En consecuencia siempre pueden haber disparos. Pero esos disparos pueden tener buen resultado, no necesariamente, porque la presentación de proyectos de ley en el Congreso no son individuales, son de bancada. Necesitan por lo menos 5 o 6 firmantes y tiene que ir con el aval de quien jefatura a la bancada. O sea, que no es tan posible presentar un proyecto así, así haya un señor Bocángel que se cree ángel. Ahora, los requisitos para que se apruebe, digamos, dentro del marco jurídico, del marco legal, un indulto humanitario, son básicamente tres, ¿no? Una enfermedad terminal, que las condiciones carcelarias agraven la salud, o una degeneración en la salud mental, progresiva. Quizás Alberto Fujimori no tiene esas condiciones ahora, pero vamos, es un hombre bastante mayor y dentro de unos años posiblemente sí. Cabe la posibilidad que más adelante el señor Kuczynski pueda otorgarle esta gracia. En teoría lo podría hacer en cualquier momento y no necesariamente como indulto humanitario. El indulto humanitario, por lo menos en la Constitución, no existe. Existe el indulto en general. Que después hayan salido disposiciones que contrarían la Constitución, porque es una facultad constitucional de presidente, es otra cosa. Y que le han querido poner limitaciones, que te digo, determinadas barreras. Pero lo cierto es que el presidente de la República es su atribución. Y lo puede hacer simplemente porque le da la gana y punto. Incluso, discrecional, absolutamente discrecional. Y también, nuevamente regresando a Keiko Fujimori, ¿cuánto le podría afectar que esté fuera de prisión, así sea en arresto domiciliario, al futuro político de Keiko Fujimori? ¿Cuánto le afecta? En carcelería, ¿qué te puedo decir? O arresto domiciliario, no creo que le afectaría. Pero que esté el señor libre de polvo y paja, y que ya lo convierten en un actor político con legitimidad, legalidad y fuerza, allí sí le podría poner las cosas complicadas. Y eso beneficiaría a su hermano, quizás a Kenji, que también tiene aspiraciones presidenciales. Ay, Dios no se asista. No, ¿no le parece? No. ¿Por qué no le parece? Porque ha sido el congresista más votado, en realidad estamos hablando del congresista más votado. Discúlpame, yo he sido el candidato menos votado. Y la verdad que tienes una trayectoria, tienes un conocimiento, tienes una serie de requisitos. Pero así es, pues, la votación. La gente vota por la emoción, no por la razón. Sin embargo, ahí están los resultados, y la bancada fujimorista es la más amplia. ¿Usted confía en que la bancada va a permitir, ha dicho, va a ser una posición constructiva, va a permitir que Pedro Pablo Kuczynski gobierne con tranquilidad, por lo menos los primeros 100 días? Yo creo que sí, por tres motivos. Primeramente, por el antecedente. Ha sido una bancada importantísima. Keiko la ha manejado primero desde adentro, en el anterior periodo, y después desde afuera, en este que está acabando. Y ha sido una bancada sin problemas, que se ha mantenido unida, y que no ha perturbado, no ha generado problema alguno. Entonces, hay un buen expertise. Segundo, porque si se quiere seguir en política, tiene que demostrarle al país que el país está primero que los intereses políticos, partidarios o los personales. Y tercero, porque la candidata Keiko Fujimori es una persona sensata y preparada. Don Antero, ya para terminar, usted que ha sido ministro de Defensa, ¿cómo ve a Mariano González como titular de esta cartera? Te soy franco, no lo conozco, no sé quién es. No tengo ni idea. Ninguna referencia. Ninguna. De repente es maravilloso, pero yo no lo conozco. Perfecto. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí, don Antero. Sin embargo, conozco al del interior. Y creo que ha sido una buena elección Basombrío. Conoce su mermelada, como se dice. Cuidado con la palabra. No, 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 no he dicho mermelero. Conoce la mermelada, conoce realmente de qué se trata, tiene expertise, y realmente creo que lo puede hacer bien. Hay muchas expectativas respecto al señor Basombrío. Esperemos que le vaya bien, por el bien de todos, en realidad. Mira, tiene dos ventajas. O tres, te diría. Conoce, es honorable y es honrado. Perfecto. Esas son buenas cualidades. Gracias, don Antero, por estar aquí. Ocho de la mañana, ocho minutos. Vamos con los deportes.